Bueno, ¿se acuerdan del caso de Peluchin Entertainment? Bueno, resulta que en YouTube encontré a otro maltratador de gatos que este es más peor que Peluchin. Este usuario se llama SpiderGT, también conocido como el hijo perdido de Peluchin Entertainment, o como lo llamen ustedes. Este usuario se volvió muy conocido, bueno, porque tiene mil suscriptores, por un video donde se le ve maltratando a un gatito bebé. Sin embargo, su primer video lo borró, era, si se preguntaban que era su primer video, era uno donde era un gato que estaba tirado y que él le pasaba la escoba. También el único video que está disponible de él fue cuando un gato se cae de la escalera y se mata de la risa, mientras el gato gritaba, y donde salía la mamá también. La verdad, no sé ustedes cuál es peor, ¿Peluchin o SpiderGT? No sé qué ustedes piensan de este caso. Yo, pues a este, yo le digo el hijo de Peluchin, por lo que hacen los dos. O sea, padre e hijo de separados, porque Peluchin es chileno, mientras que el otro no sé cuál es su identidad. Así que, bueno, hasta aquí dejamos este caso del maltrato de gatos. La Isi está en contra del maltrato animal.